¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y el otro que está arriba? Están abajo, están abajo todos ¡Suscríbete al canal! ¡Tiren a Steffi, Tiren a Steffi! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Me da, me da, me da piedras, mano! ¡Tiren a Steffi que tengo una mierda! ¡He marcado, Marvin! ¡Hay una y eliza! ¿Dónde? ¡Suscríbete al canal! ¡No, no subo mi mano! ¡No, por ahí está! ¡Voy a tirar niñera! ¡Loco, hijo de puta! ¡De dónde fue el banco? ¡Casi me bajó! ¡Ay! ¡No veo ni mierda! ¡No veo ni mierda! ¡Se buggeó! ¡Se buggeó! ¡Loco, se buggeó! ¡No me... ¡Pero hay una, hay una, hay una, hijo! ¡Es que verga! ¡Se me buggan todos los tiros! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Uy! ¡Qué mal! ¡Pero hay una, hijo de puta! ¡Pero hay una, hijo de puta! ¡Pero hay una, hijo de puta! ¡Si! En el caso! Pанный, lo presto no tenía en pick-up— ¡Que verga! ¡Me tiraron dos para el poste de Jean! ¡Märmin! ¡Aguanta la voluntad! ¡Bajade el último a mi! ¡Bajade-lu 3! A ver Se retrocedió Cabecera, cabecera, asiento aquí Arriba, arriba Aquí va el habilidad ese Ahí se puso el de arriba Puso mina, puso mina, puso mina Ponga otra Puso otro Escalo ahorita, contribuente Uy, me vine la otra escuadra Mi misa perro De donde, de donde, de donde la otra escuadra De acá, de acá Ve y ve Si, si, si Agarraron del nivel de derecha Según acá Uy, no le toco a ninguno Buena, 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 la tumbaron Venga, 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 que tumbaron Ah, no, ya se hubieran a carroñar Uy, pero aquí sí, si era otra escuadra Le van a rushear a Carlos No, no sé, estoy aquí Arriba, arriba Arriba, arriba, tuyo, Carlos Arriba, arriba Aquí ya no tengo nada Arriba de refi, marvin Aquí, llegar allá, marvin Matado al otro No podemos bajar, vamos Izquierda Dale Ay, me loco Aquí hay dos Llega, lllega, lllega, lllega Te heces que te han dado el medero Buenísimo Llega, lllega, 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 lllega Con todo Ya me ha rematado No, no te trepes, marvin No seas pendejo, por mío Aquí han encerrado a dos, ponense para nada Aquí tranqui ¡Gas! ¡No tengo que ir! ¡Bueno! ¡Ahí tienes o qué?! ¡No toca! 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 ¡Una! 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 ¡Bueno! Sí bien, sí bien Uy, también se pelea en arriba Lo tomó, lo tomó, lo tomó, según vi lo tomó ¡No! ¡No! En la del fondo, lo tomo en el barato, por favor ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No puede ser más! ¡Uy! ¡Carlos es re perro, loco! Están curando en 5K, se van ¡No! 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 Marvin le da de frente, el tonto ¡Ot! ¡Cuánta vida tienes, pues! ¡No! 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 ¡You tan 127! ¡Me tiraste del negro, a mi! ¡Jajajajajajajajajajajajajajaja feej Bunun! ¡Estamos tiros tomando conjuntos! ¡Jajajajajajaja! ¿Dónde estan los dos enals? ¿Tienes balas? Tienes balas yakena g soonico Atrás de vosotros ¡Hay uno con cualquiera algo! Se han mirado en balas delancha, loco no tengo hielo, no tengo ni mierda son dos caldos casi bajo el de afuera, casi bajo el de afuera, no es un tiro no tengo hielo, nada tengo ni mierda te lo he hecho uno por fuera me gustó, me gustó se puede ir a curar o no? estoy cubierto de si me... me buggearon o no pese, pese, pese apresa, 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 no tengo hielo yo tampoco tengo hielo no tengo hielo, no tengo hielo ese man tiene rato, hay mano contigo y no lo puedes tumbar 150, 150 a uno otro, otro otro, otro rompe, 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 rompe se subió no lo tienen que dejar llegar, esos solo son 3 esos manes no tienen pared no lo tiramos ahí a la derecha hay más gente ¿no ves? o si no ves no tengo hielo no, 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 no voy a ser contigo loco, y sin nada garita, garita, garita ya no me llegaron, no pa estoy quieto corre, sube el mío Allí hay, seguro haber hecho el juego, vamos ¡Vive! Me están vaporizando el bloco, ¡quítate! ¡Listo! ¡Buena! ¡Buena! ¡Campo puto! ¡Qué asco! Ahí justo se salió el bicho del otro mano en... ...el todo rompichado ¡Ana! No veo los demás, los... ¡Atención! 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 ¡El encerró uno! ¡Came,ame con ese área! ¡Tiene un tiro, este un tiro! ¡Ahorita si viene una squadra atrás! ¡Atención! ¡Atención! ¡Vamos paréntame! ¡Ven, paré, paré para acá! ¡Arriba de eso! ¡Es lo que decía más no ven! ¡Se molaron demasiado! Mira que pan doble por ello Yo no tengo hielo Hay que limpiar el resto primero Vámonos, 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 vámonos Toca mano para adelante Perro de atrás hijo de puta Están acá los otros para traernos otro Bueno, mano uno Yo no tengo hielo No, nos pullearon Uy, le metí dos espetazos a ese mano Buena, buena, buena Uy, pero luché, ese pari que me mató Mucha bala, déjate bobada Uy, pon el pared solo para usted Uy, pon el pared solo para usted Pon el solo para usted hijo de puta Yo no tengo ni hielo Llega rápido Yo de acá estoy quemando durísimo Oye, los que lo tienen Uy, ponme ahora pa' y quedarnos Ay, qué mierda Uy, yo de acá came durísimo Yo de acá came durísimo Uy, yo bají mi no Oye,otics conoma Ya te molestaron Uy ¿Se van acá? ¡Pue de puta! No lo puse hoy ¡Linguito rojo! ¡En el caño! ¿De dónde? ¡Puta! Me dieron de arriba ¡Ah, no! ¡De aquí! ¡Venga, pulmeme! ¡No, pero todo eso es una mierda para rociar, loco! ¡Jajaja! ¡Para, para!